Por la deferencia que tiene de acudir a mis requerimientos, al que me veo obligado a hacer un acto de presencia pública, a ver a cuenta de las manifestaciones que ha hecho la señora cándida del Partido Popular. La primera reflexión que quiero hacer es agradecerle al resto de las fuerzas políticas que se sientan en este consistorio por mor de las urnas, que han tenido la deferencia de cualquier dura que han tenido, han llamado directamente al alcalde, cosa que no ha hecho la señora cándida. No sé si agradecérselo, pero en fin, no lo ha hecho. Lo segundo es que yo les he pedido que cualquier dura que tengan a todas las fuerzas políticas se pongan en comunicación con la alcaldía y se las aclaramos si está en nuestra mano. Y por lo tanto, todas las fuerzas políticas, menos el Partido Popular, han mantenido el recato, el apoyo a esta alcaldía, que yo le agradezco, y la responsabilidad para no generar noticias que, lejos de ayudar en un momento de tensión como los que estamos viviendo todos, algunos más que otros, pues digo que lejos de generar noticias que generen más tensión, el silencio, en este caso, calma. Otra observación que quiero hacer a todas las valdepeñeras y valdepeñeros y cuantas estos vídeos vean las personas que hayan visto también el del Partido Popular, quiero decirles que a lo largo de todos estos años, y han sido muchos, este alcalde, esta administración, esta alcaldía, esta ciudad, ha vivido momentos de tensión muy duros. Hemos tenido crímenes, hemos tenido riadas, hemos tenido alarmas. Y creo que si de algo puede presumir este alcalde es que en ningún momento ha engañado a sus ciudadanos y que le ha dado la información en el momento que la información se podía dar, se tenía y era veraz. Por lo tanto, le voy a rogar a todos los valdepeñeros que no hagan absolutamente ningún caso a ninguna manifestación de la señora Cándida. No porque la señora Cándida tenga más o menos credibilidad que yo. Es que, sencillamente, la señora Cándida está hablando de lo que no sabe. Y el alcalde, que tiene absolutamente toda la información que ella no quiere tener porque basta con que la pida, pues, lógicamente, toma las decisiones que tiene que tomar desde la responsabilidad del cargo costento. Esta alcaldía, adelantándose, adelantándose a la declaración de alarma sanitaria declarada por el Gobierno de la Nación, adelantándose, digo, dos días antes, ya viendo cómo iban las cosas, tomó unas medidas preliminares. ¿Esas medidas se han ido cambiando? Sí. ¿Pero se han cambiado porque nacieron del desconocimiento? No. Se han cambiado porque han cambiado las circunstancias y porque también han cambiado las leyes. Por ejemplo, la señora Cándida, entre las muchas no verdades que dice, por utilizar un lenguaje institucional al que me veo obligado en estos momentos, dice que el alcalde ha despedido al personal del hogar de mayores. Pero si el hogar de mayores depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahí es donde digo que no le hagan ustedes caso a la señora Cándida, porque la señora Cándida, desde su mala fe manifiesta en estos momentos, como ignora una información o no ignorándola, la manipula, pues están transmitiéndole a ustedes cosas que no son verdad. Podría entrar en más causística y ahora me voy a poner a disposición del periodista, del redactor jefe de la televisión que me acompaña al lado de la mesa para responder a todo lo que necesiten saber y que esté en mi capacidad de responderla y en mi conocimiento. Así es que, por cerrar esta primera exposición, quiero decirles que en Valdepeña estamos bien. Bien no se está en ningún lado, pero en Valdepeña estamos infinitamente mejor que en otros sitios. El comportamiento de la ciudadanía está siendo exquisito, exquisito. Por ejemplo, confesaré que se ha filtrado una información desde esta Administración, que yo no he autorizado, como que se ha multado a cuatro chavales que van por la calle sin saber dónde iban. Esa noticia no aporta nada. Cuando yo no doy esas noticias es porque esas noticias no aportan nada y que por intención, por omisión, por negligencia, por inocencia, por lo que se quiera. Cuatro chavales anden por la calle sin saber dónde van o porque están asfixados en su casa y se dan un paseo, pues no deben hacerlo. Y, lógicamente, las fuerzas de seguridad del Estado y, en este momento, la policía local ya no dependen directamente del alcalde, sino del ministerio y del ministro del Interior que ha agrupado a todas las fuerzas de seguridad del Estado, pues tienen que multarlos. Pero esa noticia no sé si es noticia, porque no aporta nada a la situación que vivimos. Y, en ese sentido, yo no doy estas noticias porque, francamente, no creo que aporte nada. Por otra parte, cuando tengamos algo que decir al conjunto de las ciudadanas y ciudadanos de Valdepeñas, no duren ustedes que este alcalde se lo va a decir. Creo que a lo largo de todos estos años he podido ganarme la confianza de todos ustedes porque no les he mentido nunca. Puede que no haya dicho, a lo mejor, todo lo que sabía por prudencia, pero no les he mentido nunca. Y en Valdepeñas no hay ninguna situación de alarma. No hay situación de alarma en el geriátrico. No hay situación de alarma en el equipo de Viñalval y el bulo ese de que había 15 niños que habían venido. Todo eso es mentira. Es mentira. Y si fuera verdad, les doy mi palabra de caballero, ya que todo el mundo sabe de mi agnosticismo y no quiero jurar en falso, de que si eso hubiera sido, ya se lo hubiera comunicado yo. Así que le voy a pedir al Partido Popular de Valdepeñas que tenga la responsabilidad que ha tenido el Partido Popular a nivel nacional hoy en la comparecencia en las Cortas del señor Casado y ponerse a disposición del Gobierno que los valdepeñeros han querido tener. Y que no saque rédito de algo diciendo informaciones que desconoce, competiciones que hace a la Alcaldía desde las más arbitrarias situaciones de las que ahora, si el periodista las considera oportunas, las vamos a tratar. Porque eso ni aporta nada, ni ayuda a nada, ni salva vidas. Al contrario, genera una tensión innecesaria que en este caso no hace falta. Como he dicho en la nota de prensa, y que me lo tome la señora Cándida por donde quiera, y lo digo con toda serenidad, de todos los animales que Dios puso sobre la paz de la tierra, no hay ninguno más odioso que el carroñero. Porque el animal carroñero no come cuando tiene hambre, picotea donde ve carroña. Y no es este el tiempo para estar picoteando. Muchas gracias. 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 Gracias.